Pero como están Néstor, bien, y como se van a dar cuenta, nos encontramos de regreso en Five Nights at Freddy's, así es, en el cual jugamos el 1, jugamos el 2, y ahora vamos a estar jugando el número 3, que la verdad esperamos que nos vaya bien, y podamos estar superando a partir de la noche número 2, que recuerden que nosotros logramos llegar hasta la parte noche número 2, y no hemos pasado de ahí porque se pone más difícil, y los monstruos alocan más, y como se van a dar cuenta, ahora son los mismos monos, pero como de una forma más fea, Por lo cual si a nosotros nos asustaba, me imagino que estos nos van a dar más miedo, así que vamos a poner un nuevo juego, vamos a ponerle que sí, y que más que nada, chéquense, ahora sale diferente, próximamente Five Nights atraccion de horror, como que es una parte de un periódico, el parque de atracciones locales se está preparando para que tiemblen de miedo, con la nueva atracción, basada en los misteriosos sin resolver The Freddy's Five Nights atraccion de horror, presentando reliquias reales, reales de la antigua pizzeria, esta nueva atracción garantizará que revivas su infancia, de la peor manera posible, yo pienso que por eso los muñecos se ven así, porque recuerden, anda, chéquense, como se escuchó, o sea, yo pienso que este si va a dar más miedo, si vosotros nos dieron miedo, siento que este va a estar más de miedo, la verdad, chéquense, anda, la oficina, chéquense que bonito se ve, ya, me olvido de que hayas vuelto esta noche, prometo que será más interesante esta vez, encontramos algunas grandes reliquias el fin de semana, y estamos rastreando una nueva pista ahora mismo, déjame informarte de las novedades rápidamente, para que puedas comenzar a trabajar, con la atracción abre una semana, tenemos que asegurarnos de que todo funciona y nada se prenda afuera, cuando el lugar se abra, la gente entrará por el lado opuesto del edificio y caminar hacia ti, te pasará y luego saldrá, oficialmente eres parte de la atracción, tu papel será el de guardia de seguridad, no solo monitorearás a las personas con la cámara, a medida que pasan, para asegurarte de que nadie robe nada, anda, pero también serás parte del show, todo se sentirá realmente auténtico, creo, déjame contarte las novedades, encontramos otro grupo de dibujos siempre bonitos y una cabeza de Foxy, de Foxy fue el que nos asustaba otra vez, creemos, hayan alcanzado de eso, ah, ya vi, quiere que nos vayamos a vestir de Foxy, ok, nada más no sé dónde están las cámaras, ah, chéquense aquí, anda, dice, ande, la verdad no entiendo mucho esta parte de las cámaras, están raras, pero pues bueno, dice que vamos a ver una parte de los monos, o que personas van a pasar, o algo así dice el diseño, pero pues la verdad no veo que nadie pase, pero bueno, van a diseñar unos edificios, dice que hay una habitación extra, que quedó algo bien, vamos a echar un vistazo y ver lo que podemos encontrar, por ahora solo ponte cómodo con la nueva configuración, puedes revisar las cámaras de seguridad a tu derecha, con un clic en el botón azul, puedes alternar entre las cámaras de pasivo y las cámaras de ventilación, luego a tu extrema izquierda, puedes voltear tu panel de mantenimiento, usa esto para reiniciar cualquier sistema que pueda desconectarse, en el intento para que el lugar se sienta mejor, ok, al parecer, ya van las 3 de la mañana, por lo menos si hay un avance, dice que van a venir personas, la verdad, ah, chéquense, anda, aquí podemos restaurar todo esto, ok, ya más o menos ya vimos esto, no había visto este botón, y esperemos que nos pueda estar sirviendo para hacer algunas cosas diferentes, y si ustedes, aquí les sale la parte por si ustedes quieren estar leyendo todo esto, para que puedan estar viendo, ya son las 4 de la mañana, y ahora si que inicie lo bueno, bueno, pues al parecer, esta es nuestra oficina, todo normal, y que más que nada, dice que nosotros tenemos que estar viendo aquí, que en caso de que algo no funcione bien, ah, ya aquí nos salimos, que en caso, uu, que la canción, estas cámaras están peor que la otra vez, no, no tienen muy buen, ah, chéquense, le ponemos aquí, y nos salen otras, y ya vimos por qué, porque estas son como las de ventilación, sin dado caso, algo no está bien, nosotros tenemos que, como quien dice, ir lo más rápido posible que podamos, para, eh, tener todo de una mejor forma posible, la salida, las personas, si no he visto que pase nadie, pero pues bueno, anda, chéquense, se ve una cabeza de alguien, ok, cámara 1, cámara 9 más bien, la cámara 10, cámara 4, creo que esto es parte de lo que se ve normal, no creo que alguien se esté moviendo, bueno, más que algunos que otros osos, dice que si nosotros veíamos algo, creo que dijo que, ventilación, creo que dijo Raywood, a ver, no sé qué sea, bueno, y chéquense, hemos pasado las 6 de la mañana, yo siento que hemos pasado esto, porque el señor se la pasó hablando, por lo cual no estuvo tan difícil ahorita, que se parece a lo que nos pasó la otra vez, pero que más que nada, esperemos que ahora sea un poco más fácil, anda, chéquense, un minijuego o algo, chéquense, ya vi lo que nosotros tenemos que estar haciendo, hay un oso morado que dice que lo sigamos, chéquense, aquí nos dice, sígueme, y que más que nada, creo que lo tenemos que estar siguiendo, o sea, que ya más o menos vamos viendo qué es lo que tenemos que hacer, chéquense, otra vez dice que nos lo sigamos, nos va llevando como a ciertos puntos en los cuales nosotros tenemos que ir avanzando, para que, eso sí, no sé, pero que nosotros hay que seguirlo lo más pronto posible, porque a lo mejor va a pasar algo, o puede que nos vaya a hacer algo, la verdad no sabemos que, como, ande, que la canción está aquí, ya ni supe, bueno, por lo menos pasamos a la segunda noche, creo que no nos debía de ver atrapado a ese monstruo, pero pues bueno, otra vez el señor nos va a estar hablando, y ojalá que se pueda tardar un buen tiempo. Tengo algunas noticias increíbles, primero encontramos algunos cassettes de entretenimiento de audio antiguo, estos son como prehistóricos, creo que eran como cintas de entretenimiento, como otros empleados o algo así, pensé que nos gustaría hacer que jueguen, por los altavoces, mientras la gente camina por las atracciones, pero pues es que no hay nadie, ah, la haría como un equipo, pero tengo una sorpresa aún mejor, no vas a creer esto, anda, hay problemas, ventilación, hay un problema de error, ya lo estamos arreglando ahorita, ok, parece que creo que ya lo hemos arreglado, o porque sigue en rojo, mientras yo voy a dejar que vean ustedes los audios, y voy a ver cuál es el error que nosotros tenemos en el apartado de ventilación, ok, todo bien, ventilación, bien, más que nada quiero estar viendo donde se conectan a la oficina, si no pasa nada por ahí todo está bien, este oso creo que de ahí ya lo sale, entonces no creo que se mueva, a ver, todo bien, todo bien hasta el momento que tenemos aquí, ok, no tenemos por el momento, no nos ha pasado nada malo, y después, ande, ¿qué escuchó? audio, hay que ponerle, al parecer había un error, tenemos que estar restaurando esto lo más pronto posible, porque a lo mejor, se escuchó algo, porque está, a ver, ande, que ahí está, ¿y cómo le hago para usar? ande, ya va a entrar, ya va a entrar, chequense, lo acabo de ver que corrió, siento que ahorita ya nos va a estar asustando, pero es que la verdad, ¿qué hago para que no me vaya a atacar? o sea, le puse en esta parte de aquí, le puse, chequense, ya no está, siento que ahorita nos va a estar asustando ahorita, en cuanto menos lo esperemos, porque pues, a ver, si el mono está aquí, debe de verse por aquí, es la única cámara que nosotros tenemos, hacia el pasillo, y no, ok, hemos puesto el audio ese, a lo mejor creo que sí sirve de algo, es que la verdad, todos los textos que nos ponen, son para algo, pero no, ay Dios mío, ¿qué hago, qué hago? ventilación, ¡ay me gustó! es que, ¿cómo, aquí, ¿cómo, cómo lo hago para que nosotros podamos estar, pues obviamente que no nos vaya a estar atacando, porque de un de repente a otro, pues nos empezó a hacer, nos atacó, entonces, tenemos, yo pienso que, más que nada, a ver, cómo nosotros, en el otro nosotros teníamos una máscara, pero no funcionaba con Fuzzy, en este caso, ¿qué nosotros tenemos, para que obviamente, no vaya a pasar eso? yo pienso que a lo mejor, estar poniendo el audio, porque por algo dice, play audio, me imagino que a lo mejor, ayuda en algo, en que nosotros podemos estar haciendo, para que los muñecos, no se muevan a lo mejor, a ver, hay que ver, donde se encuentra, ese, a ver, lo voy a poner, séquense, porque si sirve de algo, como que el poner los sonidos, ayuda en algo, pero tenemos que ubicar, en donde se encuentran, como quien dice, los, los osos, para que obviamente, no nos vayan a estar atacando, y que no veamos tener, algún problema, por el momento, chéquense, o sea, el mono, estaba aquí, de repente empezó a correr, y se puso de este lado, y fue cuando nos atacó, pero es que la verdad, si no podemos pasar, no podemos, yo pienso que no pasamos la noche, en uno o dos, porque es que, cada vez que nosotros, descargamos el nuevo juego, le ponen cosas diferentes, en los cuales, no, ventilación, error, tenemos un error, en ventilación, hay que arreglarlo, a lo mejor, si nosotros, arreglamos, todo lo que tenemos aquí, nos ayudará, en algo, o que la canción, otra vez, tenemos problemas, en que hay problemas, para eso ya lo arreglamos, la verdad, no sé qué era, aquí tenemos como 15, para restaurar nuestro audio, cámaras, ventilación, rayboot, la verdad, no sé qué sea, chéquense, chéquense, sale algo, ah, ya vi, chéquense, nosotros podemos bloquear, dice que nosotros, si le ponemos, doble toque, en cada de este, como que bloqueamos, las entradas, de en dado caso, chéquense, aquí nosotros tenemos, este, pero como le bloqueo, la entrada, a este de aquí, es lo que no entiendo, video roll, ok la canción, hay que arreglar el video, ahí está, dice que nosotros, podemos estar bloqueando, las entradas, del, como quien dice, donde nosotros, nos encontramos, entonces más que nada, con eso, ahí aquí sigue viéndonos, ok, si este, este es de acá, este soy yo, a ver si bloqueo este, hay que bloquearlo, lo más pronto posible, a ver si en dado caso, nos ayuda en algo, es que, no se bloquea, en la puerta, o sea, como, como le hago, para que no entre, porque pues ya bloqueé, este de aquí, pero pues este, no tiene nada que ver, con nosotros, si bloqueo, este de aquí, es que ya, ya no tarda otra vez, aunque nos vuelva a asustar, porque pues solamente, tratamos de hacer, lo que nosotros podemos, pero, mientras no se mueva de ahí, todo está bastante bien, hay que nosotros, verlo así como, a ver si, no nos ataca, o algo, porque uno de repente, se agarra corriendo, como loco, o sea, corre, y uno de repente, es cuando nos asusta, entonces, a lo mejor, lo tenemos que ver, porque las partes, de las ventilaciones, es para que no nos hagan, por la ventilación, o al menos, que este se haya movido, que la canción, se va a volver a mover, ventilación, corre por arriba, acércate, que tengo que estar viendo, a otro seño, antes de que nos vea acá, por lo menos, ahí sigue, son las 3 de la mañana, mientras siga, sigue el seño, la verdad, no me afecta, ventilación, es a ver, todo bien, no ahí se acerca, y el seño, ahí sigue, mientras siga avanzando, la parte del reloj, va a ser bastante bueno, y que nosotros, podemos seguir avanzando, de noche, obviamente, mientras otro no, nos vaya a estar saliendo, por el momento, 3 de la mañana, no avanza, la verdad, yo con ganas, de que ya avance rápido, para que no nos vaya, a estar asustando, porque si hay ratos, en los cuales, nosotros, pues estamos esperando, a ver a que horas, nos va a salir algo, o nos va a estar atacando, que por el momento, tengo, ventilación, error, que la canción, pues cada rato, tiene errores, en la ventilación, y en esto, cuando menos lo esperemos, nos va a estar saliendo el seño, porque ya tenemos que, error en tal cosa, error en otra cosa, y ya ni nos deja, luego estarlo viendo, 4 de la mañana, chequense, ya, esperemos, por favor, y que podamos estar pasando, esta parte de aquí, nada más, yo siento que, a lo mejor ahorita, en lo que estamos viendo, este seño, nos va a salir otra cosa, pero, mientras tengamos, la parte de ventilación, bien esto de aquí, y la cámara, ande, ah, nos asustó, si no es uno, es otro, chequense, yo sentía, que había otro, ande, aparte este, dos seguiditos, la verdad, no te había visto, que nos salieran dos, de un mismo rato, es que la verdad, que cada vez, que nosotros descarguemos, uno nuevo, le ponen nuevas cosas, en las cuales, se vuelven más difíciles, y más, pues complicado, de que nosotros, podamos estar entendiendo, en esta parte de aquí, y es que más que, a lo mejor, si nos explicaron, en el texto, pero como ponen, un montón de texto, pues la verdad, no podemos estar, leyendo todo lo que nos pone, y luego, la mera, pero es que yo, yo siento que si, por ejemplo, les pongo otra vez, el de este, para que puedan estar viendo, yo siento, que, se mueven por la parte, de la ventilación, o sea, si nosotros, lo ponemos aquí, y vamos cerrando, la parte de la ventilación, nos ayuda, pero también siento, que nosotros, tenemos que ponerle, el play audio, para que a lo mejor, nosotros, podamos estarlo, calmando, de cierta forma, para que no nos puedan, estar atacando, pero también, algo que se me hizo raro, fue que de repente, dos, en un ratito, la verdad, eso nunca nos había pasado, que nos estuvieran, pues atacando, desde un mismo rato, mientras nosotros, teníamos al otro, y nos dimos cuenta, que nos iba a atacar al otro, cuando volteé las camas, y dije, no, ya ahora si ya, nos va a estar atacando, y ya no tenemos oportunidad, y al parecer, pues si, no tuvimos oportunidad, pero pues la verdad, nos lo pasaron muy bien, con este juego, y que cada vez, algo que si notado, los gráficos van mejorando, y más que nada, a lo mejor, no soy muy bueno, jugando en este juego, y espero que todos ustedes, si lo juegan, más que nada, espero que les sirva, este video, no para que se lo pasen, en el juego, sino para que puedan, estar conociendo, estos juegos, si aún no los conocían, y si ustedes, los quieren comprar, pues van a salir, en el apartado de play store, o creo que también, hay para computadora, que los pueden estar probando, y si ustedes, lo pueden pasar, déjenlo en los comentarios, y también si tienen, algún, truco, o le entienden ustedes, a este juego, como nosotros, pudiéramos haberlo estado pasando, dejen en los comentarios, para que me puedan estar ayudando, para próximos videos, de Friday Night's and Freddy's, bueno pues, hasta aquí, el video, espero que os haya gustado, que se atenden, que se manté, suscríbanse, y la compartan, y aquí en el comento, para ver más videos, como este, en el cual, la verdad, en el video, pues se ven con este juego, y que más que nada, la verdad, no lo entendí mucho, a este juego, cada vez se vuelve más, chéguense, ya se encuentra aquí, este la verdad, ya no me asustó, porque siento que lo había visto, por las cámaras, pero pues bueno, no estuvo tan tenebroso, por el momento, pero si, como que dicen, nos salieron tres veces, en este juego, pero no nos asustamos, en la tercera, chéguense, nos salió el monstruo, pero, ah, yo ya dije, como que si podemos, estar haciendo cosas aquí, ah, chéguense, si podemos, si le ponemos en ventilación, a lo mejor, nos ayuda en algo, porque supone que nos salió, pero mientras no nos salga, el mero mero, si chéguense, mientras no nos salga, el mero mero, nosotros podemos seguir, como si nada, por lo cual, ya más o menos, descubrimos eso, pero lo malo que lo descubrimos, hasta la parte final, nos vemos en el próximo videojuego, chao,